Esta es la ciclovía de Avenida La Paz en la comuna de Recoleta. Son cerca de las 8 de la mañana y el sitio parece más bien un punto de descarga o derechamente un estacionamiento. Esto es prácticamente imposible utilizar esta ciclovía. Bueno, hay harta movimiento, estamos en un barrio muy comercial. No, no se puede, vos tenés que ir hasta la calle. No, no se va a poder, mira, si estoy lleno camiones, ya, las frutas. Está mal por aquí todo eso. Toda la ciclovía, toda la mañana y parte de la tarde está así, ocupado. Y es un peligro para nosotros los que andamos en bicicleta, ¿no? Lo que tiene que en la mañana siempre hay mucho tránsito por el tema de que como trabajamos acá en La Vega. A esa misma hora en la comuna de San Miguel, un matrimonio se lista para iniciar su ruta hacia el trabajo. Yo todos los días lo hago hace más de tres años y motivé a mi señora para que también se sume a esta posibilidad de trasladarnos de una manera para compartir y también poder colaborar con el medio ambiente, no utilizar auto en sí. Ambos tienen sus empleos en la vecina comuna de Santiago, una proximidad que a bordo de las bicicletas disfrutan aún más. En auto eran 40 minutos, en una distancia relativamente pequeña. En cambio en bicicleta nos demoramos 20 minutos. A escasas cuadras de iniciar la ruta van apareciendo esas típicas dificultades que se cruzan diariamente en el camino de los ciclistas. Acá ya se nos termina la vía del llano y nos vemos obligados a subir a la vereda y cruzar por el paso peatonal, ¿cierto? Donde sabemos que la vereda es muy delicado, es para peatonal, sin embargo no tenemos más opciones de poder cruzar. En este punto el avance por la ciclovía parece bastante más seguro que por Gran Avenida, pero claro, se esquiva los arbustos y letreros. Algunos metros más adelante, otra situación incomprensible. Acá en el sector de Baldovino con Gran Avenida hay un lindo parque, Víctor Jara, precioso, inaugurado hace un par de años atrás, que tiene al interior una ciclovía, pero no sabemos por qué, todavía no se puede ingresar. Cerca de las 9 de la mañana otro ciclista inicia su ruta hacia el trabajo, desde el barrio Ungay hasta Quilín. Avanza decenas de kilómetros por calles y ciclovías de todos los tipos. Esto y ahora lo que hace hasta hace un tiempo era la peor ciclovía de Santiago, o una de las peores que existía en Club Ípico. Esta era la ciclovía de Club Ípico. De esta calidad. Y ahora la ciclovía de Club Ípico es esto. Va por la calle, tiene separadores. El problema es que es bidireccional. En su largo trayecto al trabajo, Felipe describe varias situaciones incomprensibles, verdaderos acertijos para quien los enfrenta por primera vez. Aquí no sé si estoy en verde, si estoy en roja. No hay ningún semáforo, la ciclovía no continúa. Aquí simplemente se acaba. El problema dice es que nadie informa que al otro lado de la unidad policial, la ciclovía sí continúa. En otro sector de la capital, Pablo deja a su esposa en el trabajo y nos muestra la ciclovía donde el año pasado tuvo un accidente. Miren el tamaño de esta ciclovía. ¿Qué nos permite a nosotros eso? Nada. Miren la distancia por la que paso al lado de los vehículos. Deja las luces encendidas. El auto estacionado ahí. Además de ciclistas y autos, debe esquivar la basura. Fíjense cómo tapa la ciclovía. Un poco más adelante, en la misma ciclovía de Carmen, nos muestra el sitio donde tuvo un accidente. Una ciclista me chocó de frente y me fui contra ese árbol que está ahí. Resultado, me quebré el hombro. Operación, dos meses parado. Tanto los automilistas como ciclistas, muchas veces pasa que no señalizan. En el caso de los ciclistas, señalizamos con las manos, en el caso de los autos, con los intermitentes, pero de repente llegan y se tiran. Hace una actividad, por ejemplo, por el sector de Carmen, cruzando con verde. Yo, un tipo llegó y se tiró, alcanzó a frenarme, me pegó en la rueda delantera. Los accidentes de ciclistas preocupan hoy a las autoridades. Los últimos dos años, la cifra de fallecidos había llegado a 85. Pero este año, proporcionalmente, las muertes se han incrementado un 28%. Y aumentó en estos meses, en que por la pandemia había menos tráfico, y eso fue tomado por algunos de los conductores como una licencia para andar más rápido. Ese aumento de velocidad, más la circulación más abundante de ciclistas. Este jueves, la muerte de una joven ciclista en Providencia volvió a visibilizar los problemas de seguridad que enfrentan quienes usan este medio de transporte. A través de distintas manifestaciones, los ciclistas exigieron mayor respeto y seguridad. La ausencia de ciclovías y la deficiente calidad de algunas es apuntada por varios como uno de los principales desafíos. Pero para este experimentado ciclista, el asunto central es otro. Independiente del diseño de la ciclovía, del tipo de ciclovía, si va por la calle o no, si es angosta o no, el problema no es eso. El problema es la falta de empatía, la falta de educación, la falta de cuidarnos entre nosotros como sociedad. ¿Es complicado ser ciclista aquí en Santiago? Pucha, sí, ciclista y automovilista. Es complicado por ambos lados. O sea, tenés que considerar que mucha gente se subió a la bicicleta y ni siquiera se dio la lata de echarle un vistazo a la ley de tránsito. A dos años de la entrada en vigencia de la ley de convivencia vial, tal parece que a esa convivencia aún le falta mucho. Mientras desde el gobierno afinan planes de educación vial para escolares y conductores. El lunes se anunciaría un nuevo plan de ciclovías, medidas que pretenden construir para que estos lugares sean seguros para todo.